Juan Camilo, también Tatiana Gordillo, tiene un avance de su información desde otro punto de la capital. Tatiana, buenos días. Hola Juan Diego y televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar acerca de esto, los antejardines, porque el nuevo POT que se discute en este momento en el Consejo de Bogotá cambia completamente la manera de construir los antejardines, especialmente en esos barrios tradicionales de Bogotá. Así que si usted estaba pensando tener una casa con un hermoso antejardín, preste mucha atención a la información que les tendremos en minutos.